Matita, mami ten una matita, matito Siempre recordándote, siempre llorando Y te juro que algún día yo volveré Matita, mami ten una matita, matito Siempre recordándote, siempre llorando Siempre en ella, hoy en la esperanza Dale un poquito de tiempo, que tu luz no llegará Siempre en ella, tu esperanza Dale tiempo en tu luz no dejará Siempre recordándote, siempre amándote Siempre llorando y te juro que mañana, hoy en tu amor Siempre llorando y te juro que mañana, hoy en tu amor Siempre llorando y te juro que mañana, hoy en tu amor Siempre llorando y te juro que mañana, hoy en tu amor Siempre llorando y te juro que mañana, hoy en tu amor Siempre llorando y te juro que mañana, hoy en tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!